Una consulta ciudadana realizada en Rapa Nui descartó reabrir el turismo pese a que ese rubro es el principal ingreso de la isla. Para conversar sobre la situación respecto a este tema vamos a tomar contacto con el alcalde de Rapa Nui, Pedro Edmunds Paoa. Alcalde, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenido. Llorana Matilde, Llorana, saludos a todos ustedes y a nuestro querido Chile. Llorana, alcalde. Bueno, vimos esta realización de esta consulta que primero no es vinculante, segundo, votaron 972 personas sobre un universo de cuántas personas podían votar este domingo respecto a esta decisión de abrir o no la isla al turismo. Bueno, para contextualizar, este es un llamado de la comunidad indígena, Mau Genua, quienes hoy día están a cargo de la concesión del patrimonio Rapa Nui, del parque. Y ellos hicieron esta consulta que no es vinculante para toda la comunidad, por cuanto no fue provocada, la consulta plebiscitaria no fue provocada por nosotros, por la comunidad, quienes representamos a toda la comunidad, sino que más bien fue hecha por la comunidad indígena, Mau Genua. Y en ese sentido, respondiéndote la pregunta, el universo, los socios de la comunidad, bordea a los 1.400, 1.500 personas y solamente asistieron 972 personas a esa votación. Pero podían votar, claro, más de 1.000, pero respecto al total de la población de la isla, ¿qué porcentaje representa esta cantidad de votos? Quizás el 10%, porque la isla bordea a los 8.000, casi 9.000 personas, quizás un poquito más del 10%, sacando un poco más o menos la cantidad de porcentaje, es la que acudió a esta votación, que es una consulta de la comunidad indígena, vuelvo a insistir, Mau Genua. Sí, ahora, ¿esta comunidad indígena tiene administración sobre algún territorio en particular sobre el que efectivamente ellos puedan permitir o cerrar el acceso? Ellos tienen la tuición de 25 sitios arqueológicos, 25 sitios patrimoniales nuestros, conforme al contrato y al convenio de concesión que fue otorgado el año 2016. Claro, por lo tanto, si ellos tienen la administración y ellos deciden no abrir, por más que abra la isla, el turismo va a permanecer cerrado y con poco acceso, o más bien nulo, a esos sitios arqueológicos. Ahora, es un hecho, o sea, una realidad que están viviendo distintas comunidades en distintos lugares, en San Pedro de Atacama también hay comunidades que están cerrando algunos accesos a los que ellos tienen dominio y que antes estaban abiertos. Esto es para proteger a la comunidad respecto del turismo, luego que han visto que durante más de un año no han llegado turistas, ¿cuál es el beneficio que han visto ellos? Porque me imagino que, como todo el resto, también vive del turismo. Sí, esto pienso yo, Matilde, obedece a una decisión más bien emocional que lógica, porque a rato saca la excusa de que la vacuna no les da confianza para abrir la isla. A rato dicen que las tres dosis de vacuna mata a las personas. Entonces, están escuchando a las redes sociales que tergiversa la verdad respecto a la vacunación, por un lado. Por otro lado, la misma comunidad Rapanui, que llegaron a votar, es tan cómodo, porque nosotros hemos vivido en un estado de burbuja por más de 18 meses, autosustentando, ¿no? Entonces, esa comodidad de no tener el virus, de no haber experimentado jamás el virus, salvo los nueve primeros casos que tuvimos en marzo del 2020, no hay ninguna sensación o realidad de lo que significa tener el coronavirus. Por lo tanto, hay una pequeña parte de la comunidad Rapanui que no quiere siquiera experimentar aquello. Ahora bien, Matilde, nosotros siempre hemos dicho desde un principio de que primero vamos a esperar que el mundo fabrique una solución o un remedio para esto. Ya nosotros en los 2020 veníamos escuchando lo de la vacuna. Bueno, la vacuna llegó y cuando llega la vacuna nosotros dijimos que la única forma de que Rapanui pueda volver a abrirse el turismo tendría que obedecer a dos variables. Una, que la comunidad tiene que entrar a un mínimo de 80, 85% de inoculación. Y segundo, tenemos que observar qué es lo que está pasando en Santiago. Si Santiago es nuestro puerto de entrada, tenemos que ver que eso sea seguro para nosotros, porque si eso no nos da seguridad, no hay ninguna forma de que podamos abrir la isla. Y en ese estado estamos hoy día. Santiago está bordeando los 10.000, si no 10.000 casos en las últimas semanas y la isla aún no llega al 80% de inoculación. Entonces, esas dos variables no nos... ¿Qué porcentaje de la población está vacunada, alcalde? Perdón, Matilde. ¿Qué porcentaje de la población está vacunada ya? Al lunes pasado 74% para redondear cifras y estamos debajo del mínimo que se requiere, que es el 80%. Y no es que falte vacuna ni nada de eso, sino que está cómoda, la gente está cómoda y no ha querido vacunarse. Ahora último, recién en las últimas tres semanas, se inició como un ánimo a querer vacunarse. Así que yo creo que concluyendo noviembre, quizás iniciando diciembre, vamos a tener recién el 80% o sobre el 80% que es más o menos una idea de esperanza a poder abrir, por un lado. Pero por otro lado, la realidad que hay en Santiago, que hoy día retrocedió a la tercera fase, no nos da esperanza de poder abrir tan luego. Así que esta consulta que se hizo es un parecer de una parte de la comunidad, por lo cual nosotros respetamos, por cierto. Sin embargo, no es vinculante para tomar una decisión en caso de que estas dos variables que acabo de mencionar cumplan nuestra expectativa y nuestro objetivo. Alcalde, y usted ha tomado contacto con la autoridad sanitaria, porque en definitiva es la autoridad sanitaria la que determina si la isla abre o no, más allá de cualquier consulta. Pero me imagino que tiene que haber algún tipo de coordinación, considerando lo que usted plantea, que es Santiago, el puerto de ingreso. Todo el tiempo. Nosotros, para decidir el tipo de facultades de la autoridad sanitaria que hoy día rige sobre la isla, que nos obliga a una cuarentena de cinco días. Somos el único lugar en el país que está obligado a cinco días de cuarentena para todo viajero que ingresa a la isla, por cierto, solamente residente. Pero además, la exigencia de un PCR negativo al llegar a la aduana sanitaria en Pudahuel y además la exigencia del pase sanitario. Esas exigencias las concordamos en conjunto con la autoridad sanitaria, que muy bien lo dices tú, es la autoridad competente, es la autoridad que finalmente sanciona nuestro decreto o nuestra facultad como operar en el caso de la isla. Así que esa es la autoridad competente. No es el alcalde, ni el subdelegado, ni nadie más. Y si de usted dependiera, ¿qué haría? Yo abriría. Usted abriría. Ahora, ¿cómo han vivido estos 18 meses? Porque me imagino que una realidad distinta es la de esta comunidad con el resto de los ciudadanos que están viviendo, donde el 40% no es de la etnia rapano. ¿Y cómo lo han hecho durante todo este tiempo? Bueno, nosotros desde un inicio iniciamos un proceso de, primero, de autocuidado, entender el fenómeno, aprendimos a usar las mascarillas, que hoy día todos lo usamos, donde sea que vayamos, aprendimos a distanciarnos sin esa obligación que ustedes lo vivieron en el continente. O sea, nosotros ya tenemos la cultura del autocuidado. Claro, ¿y desde el punto de vista económico, alcalde? Bueno, desde el punto de vista económico no nos ha ido muy bien con el apoyo y la ayuda del Estado, salvo por los recursos que tiene la municipalidad y recursos que normalmente teníamos para inversión de parte de la región, que gracias a los intendentes y hoy día al gobernador pudimos tener un programa que se llama ProEmpleo y ha mantenido a casi mil personas en ese Estado hasta ahora, que termina fines de noviembre. Más allá de noviembre no tenemos ninguna certeza de contar con un apoyo económico, se acaban los IFE, se terminó la AFC, se acaba este programa, hay una total incertidumbre para diciembre, enero, febrero, en adelante, porque no tenemos ningún ingreso y del Estado nada. Alcalde, ¿y cuál es el contacto que están teniendo con el continente? ¿Cuántos vuelos hay? Porque también hay vuelos de abastecimiento, me imagino que la gente que necesita viajar al continente lo puede hacer de alguna manera. ¿Cómo se están comunicando? Bueno, ahí hay un problema, el problema que tenemos es al haber cerrado la oferta, haber cerrado la isla, la compañía aérea no puede volar, no puede ofrecer un vuelo económico, un vuelo de turismo, por lo tanto, lo que tuvimos que hacer es entrar a una negociación con la empresa Latam y de mutuo acuerdo, Latam procedió a aceptar un vuelo semanal que se llama vuelo humanitario, donde el avión viene con solamente carga y en caso necesario de evacuar personas en emergencia sanitaria o urgencia hospitalaria, nosotros tenemos 30 cubos para poder salir en ese vuelo una vez a la semana y 10 cubos de ingresos de vuelta a la isla para quienes hayan sido dados de alta. No hay vuelos comerciales, no hay vuelos para cualquier persona libremente transitarse hacia el continente y del continente hacia acá y por lo mismo tenemos más de 200 personas varadas en Santiago sin poder volver y aquí en la isla hay muchas personas que son continentales que llevan residiendo con nosotros 3, 4, 5, 6 años que necesitan salir de la isla y no han podido salir y eso es alrededor de 500 personas. Entonces, lo que está sucediendo aquí en la isla en este momento, Matilde, además del fenómeno del COVID, tenemos un fenómeno de la psicosis por el encierro en la isla, hay una suerte de isliti, de más de la mitad de la comunidad, hay un afloramiento de un fenómeno de una patología mental psicológica, eso lo está recibiendo el hospital local a través de su facultativo como psiquiatría y psicología, nosotros también tenemos programas de psicología atendiendo a la gente y la única forma de aliviar esa situación es poder también dar alguna esperanza de apertura de la isla para que, uno, entremos a economía, que también tranquiliza a las personas y, por otro lado, también a bajar este fenómeno psicológico que está afectando a la comunidad. Muy bien, alcalde, le queremos agradecer este contacto con CNN Chile y vamos a estar atentos entonces al porcentaje de vacunación para que, una vez que alcancen la meta que se han propuesto, ver y evaluar efectivamente qué es lo que ocurre, si se van a poder reanudar las comunicaciones, los viajes y todo lo que significa el turismo también. Bien, muchas gracias y que tenga una muy buena tarde. Gracias, Matilde, gracias por este contacto. Yorani. Yorani.